¿Qué dice mi amigo hoy en Brasil? ¿Mi amigo el jardín hoy en Brasil? La Argentina nos hizo cargo de ese quilombo todavía. No, no, no. ¿Y tiene impacto? Sí, sí, claramente. Che, tengo un mensaje de Enrique. A ver, mira. Después de la nota que se cortó, que es poronga que se cortó la nota. Dice, importante, desde el COVID, y esto lo pone chiquitito, pero podemos desarrollarlo un poquito, desde el COVID una buena parte de los medios se opone a Bolsonaro. Claro. O sea, viste que dijo que en la justicia pasa eso un poco también, que hay muchas de las justicias que no van a parar, 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 una cosa del chiste de cagar la Dilma, no nos gusta el PT y todo, pero esto no, en la justicia. Y en los medios también. A partir del mal manejo del tema COVID, que fue un democratizador del peligro el COVID, porque por eso también salieron las vacunas tan rápido, ¿no? Cuando la oligarquía, los sistemas, todo, todo, pueden morirse, y no solo los pobres de hambre, ahí de repente, mágicamente, surgen las vacunas, ¿no? Bueno, parece que muchos medios de Brasil, por ahí casi puede ser más específico, qué medios o con qué impronta, dijeron, no, 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 bueno, momentito, a partir de ahora esto cambió y la línea editorial ya no siguió el mismo camino, porque había individuos de los medios que habían perdido a los familiares. Claro. Ya no es joda, ya no es una idea política, una posición para hacer guita o para ganar anunciantes, es la vida. No, y aparte, poderes tan importantes como el judicial y el mediático tienen la capacidad de reconfigurarse, digo, no sé, van a quedar regalados y pegados a un personaje que termina siendo burdo, ¿no? Y tan grotesco, lo que hace que, bueno, que se ponen en esta posición. Claro, lo había impuesto. No es que de pronto se volvieron buenos, digamos, ¿no? Se reconfiguran y dicen, bueno, este es mi límite. El tipo se autoinventó y no esperaban que pasara eso, que el tipo se autoinventara como una fuerza propia a él. Claro. Que, bueno, ponemos a este tipo, después ponemos a otro, y ahora de repente es un monstruo. El candidato es él, las milicias están con él, el PM está con él, y acá no tenemos ni idea a nivel de violencia, ¿eh? Chicos, o sea, busquen información en internet, la gente que nos escucha, que dice, ah, Argentina es un quilombo, bueno, quilombo, quieren quilombo. Bueno, esta semana creo que está el callo Jefferson. ¿Cómo fue eso? No tengo recuerdo, es un, no sé si ministro o algo de Bolsonaro, no me acuerdo ahora qué es, un allegado de Bolsonaro, que tiene una orden judicial, lo fueron a Ocarra, los tiros, tres policías venidos. No. El tipo. No, claro, claro. El tipo salió a los tiros. El viejo este. Y, bueno, eso lo jodió mucho a Bolsonaro en esta última semana. La violencia, ella... Pero es un allegado, muy allegado de Bolsonaro. Eh, y tenía una, una, lo iban a buscar por... Lo iban a buscar por una orden judicial. ¿Sabes de qué no? Eh... No nos acordamos. Abuso de menores. No, 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 vamos por todo, vamos por todo, vamos por todo, vamos por todo. Era, era algo referido a la justicia electoral o, sí, no, 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 no sé, pero sí salió a los tiros. Y violencia de género. Y dio, y dio a tres policías. Hay que, hay que ir a... Y es probable que me voy a... Bueno, y se busca, tiro a los ratis. Seguramente era milico. Seguro, seguramente era milico. Enfierrado como ellos, todo eso, esa cría. Bueno, el Bolsonaro, una de las cosas con las cuales construyó su política de popularidad y apoyo con las milicias, las milicias tienen territorio. Entonces cuando vos tenés a un miliciano que tiene un territorio determinado, en Rio de Janeiro, por ejemplo, eh, eh, me estoy agarrando un nombre, no me acuerdo el nombre del lugar, ese tipo controla a quien se vota. Ahí en esos 80.000 habitantes, 200.000, 300.000, 400.000 habitantes de su territorio miliciano. Bueno, no estamos hablando de guerrilla, eh. Yo no. Tipo a cara de descubierta en el barrio, todo el mundo sabe quién es. Ese tipo banca Bolsonaro, porque Bolsonaro a ese tipo cuando era acoso lo condecoró, cuando fue a hacer el acto lo subió al escenario. Muchos exigencias. Y fue que estoy con fulanito, que es uno que garantiza la seguridad acá del barrio. O sea, hay locos. No, no, no. El hijo de Bolsonaro. Bueno, otro. Que está muy metido con la milicia, muy metido con la milicia, y con los ex-PMs que se viran para... Se dan vuelta. Se dan vuelta para milicianos. 80 millones de personas en Brasil viven bajo milicianos o narcos. Y bajo significa ahí mandan ellos. Y mandan ellos... O las dos cosas. O las dos cosas. Y sí, o coordinan. Para que tengas una idea, un miliciano llega a tu casa y vos tenés una terraza de losa, y dice, acá arriba voy a construir algo. Y te construye arriba de tu casa. Y chau. O sea, hay muchos por donde... Por eso, cada vez que hay un reclamo sindical, cada vez que hay un reclamo sectorial, la UTEP, el Evita, la Cámpora, el Sindicato de Prueba Comercio, Plaini, quien fuera que reclama, hay que bancar los reclamos, hay que bancar el laburo político. El único enemigo de esto, que estoy describiendo en Brasil, es la política. El único enemigo de eso es la política. La única manera, no hay salida... Yo me acuerdo la canción de los violadores que dice, no hay soluciones políticas. Es la única solución, la política. No hay otra solución que la política. Entonces, en Brasil, con Lula, la política invade, con Perón, la política invade, con Néstor, la política invade, con Evo, la política invade, y le toca el culo a los intereses. En algunos lados, los intereses son la oligarquía, el campo como acá, los medios, y en otros lados, los intereses son la milicia armada ilegal, en pleno Río de las Pedras, por ejemplo. Río de Janeiro está... Tomado. Tomado. 100%. Y San Pablo también. San Pablo también. La diferencia entre San Pablo y Río de Janeiro es que las favelas de San Pablo están en la periferia, o están por fuera, y en Río de Janeiro conviven, digamos, ¿no? Está ahí pegado. Conviven. Es ahí. Pero Leblón es uno de los barrios más chetos de Río de Janeiro. Al lado de Leblón es una favela de las más importantes. Está en la Rocinha. La Rocinha. Una de las favelas más importantes de Brasil. Es una favela medio... High Society. High Society ahora. Ah, ¿sí? ¿Por qué? Y porque está al lado de Leblón. Está al lado de Leblón, meten todas las frulas de Leblón, tienen la playa ahí nomás. Vas a la playa y unos negros que son de Leblón. Claro. Es la Rocinha. Es la tipo de la 31, casi. Es la 31. Es donde durmió el Papa. No es la 1, 11, 14, no es lo mismo que la 31. Es la 31. Es la 31. Sí, no es lo mismo la Fátima. Sí, la Zabaleta. Zabaleta. Es la 1, 11, 14. La 31, 6 pisos. Tienen el parque, tienen el medio. Está bueno, sí. Tienen el tren al toque. Otra cosa interesante que vos fíjate cómo el otro día estaba pensando respecto a la favela. La favela hacia la violencia en Brasil. Bueno, cómo pasan de las pistolas a los fusiles de asalto y demás. Es que en la favela se gobierna el territorio desde la altura. Vos podés ver desde arriba, con obras de construcción que se hacen para tal fin, o que se aprovechan, qué pasa abajo. Y el que domina la favela tiene todo perimetrado. Entonces el tipo que está arriba ve todo movimiento y además hay toda una red de información. Aparte con el celular, imaginate. Acá no hay altura. Cagate de risa. Y es una ventaja para la ley. Que los tipos nos puedan ver desde arriba qué pasa abajo. Si viene la cana, si vienen los tipos, si viene el enemigo, si va a ver. Es una ventaja que en Río de Janeiro es muy alevosa, que es la altura que viven en montaña ellos. Y el responsable de la llegada de los fusiles y todo eso fueron las milicias. Las milicias son las que traen los FAL, por ejemplo, argentinos. Los FAL, las AK-47. Fusiles 30 milímetros. 30 milímetros de tanque antiaéreo. ¿Y esas milicias quiénes son narcotraficantes? No, la milicia nace en los años 60. Ahí haría falta un poco, Federico. Pero nace algo así como en los años 60 para combatir a los bandidos, a los ladrones. Bandidos se le dicen portugués. O sea, paramilitares, una especie de paramilitares. Eran paramilitares, pero después encontraron el negocio, digamos. Dijeron, paramos. Matas los bandidos y me quedo con el negocio. Que me tengan miedo a mí. Ahora que tengo el poder que hagan. Claro. Ahora que me tengan miedo a mí. Es un tomateca. Y hay mucho de ex-policías y ex-gente que lo echan de la policía y se monta su presa de milicianos. Y también el pibe, acá viene otro tema, el pibe de 18, 20, 22 años que no encuentra futuro. Y tiene un amigo de 18, 20, que fue en la secundaria con él, que anda con su auto, que anda con su moto, que anda con él, que está en la milicia. Y dice, eh, boludo, yo voy a hacer eso. Bueno, ahí tienen las dos cosas. Bueno, ahí mata fulano. Claro. Y quieres entrar. Entonces va a matar fulano y a partir de ahí empieza a laburar. Y hay muchos que se fueron y son los que, comillas buchones en esta historia y cuentan. Bueno, no tenemos noción en Argentina del nivel de violencia y de control político y social y económico que tienen estas bandas. Sobre todo eso. Sobre todo eso. Y las milicias, por lo que contaba... Perdón, los que armaron a los narcos para tener la excusa de armar a las milicias son las milicias también. Claro. Un narco de Río de Jardín no podía conseguir una K-47 y un fusil de asalto argentino. Pesado. ¿Y las milicias cómo lo adquieren? ¿Cómo? ¿Cómo lo adquieren las milicias? Y acá hay chabranes. Sí, sí, sí. ¿Cómo adquieren que los fierros? En su momento, o sea, digo... Bueno, muchos eran policías. Claro. O sea, el narco se proveía de armas dadas por la policía principalmente. Y después... Y después la policía veía las armas que tenían los narcos y no las conocían. Claro. Dicen, mira la fierro que tiene estos pies. Es una historia delirante. Y lo que ocurre en las favelas... No, no tenemos idea. Santiago laburó, no voy a decir en qué, Cachi laburó en... Hizo trabajo de campo en favelas de Río de Janeiro. Sí. Y estuve en dos favelas particularmente. Y es otro mundo. O sea, ahí manda un señor que... E-X. E-X. Que mató a E-R-A-I. Que mató a E-I. Y... No, no. Y es un... Nosotros íbamos a trabajar. El día que íbamos a ir, por ejemplo... El primer día que íbamos a ir, se suspendió. Porque había habido tiroteo el día... La noche anterior. Entonces el ambiente estaba caldeado. Al día siguiente íbamos a ir. Y volvimos a entrar. Y fuimos a la favela. Y fue... Primero, fue alucinante. Porque... Yo subí hasta el tope del morro. No está el tope-tope donde están los que mandan. Pero subí hasta el tope-tope... Hasta casi el final. Hasta el río de todo del morro. Y... Hay dos particularidades impresionantes. Una es... Cuando vos llegás a la favela... Las favelas generalmente están en montañas. Ahí está lleno de gente en la calle. Cosa que no es muy común en San Pablo. En Río, en este caso. Lleno de gente, lleno de gente, lleno de gente. La gente está en la calle. Se sienta a mesitas. Esas cosas. Y a medida que va subiendo... Van pasando dos cosas. Va desapareciendo gente. O sea, va... No hay más personas en la calle. Se despeja. Y son todos negros. Mirá. Cuando va subiendo son más negros. Y cuando va subiendo cada vez menos gente. Y cada vez menos gente. Y los que están... Vos sabés por qué están. Claro. Y otra particularidad que noté... Que la noté también acá en algunas villas que también recorrí. Que no usan anteojos. Nadie. Que yo... Claro. Los pobres no usan anteojos. Por lo menos en Brasil. Yo iba caminando. Regaladísimo. No, bueno. Yo estaba con gente. Claro. Él estaba custodiado por... El famoso... Viste, en la primaria te pintaban de corcho para... Sí, para el 25 de mayo. Este estaba, viste, haciendo de corcho. Bueno, a mí me pasaban tres cosas ahí. Yo era extranjero. Pero, yo hablo portugués, con un acento más paulista. ¿Tenías cara de que ibas a comprar ferula? No, no, porque ya estaba en un lugar que no... Alemán. Alemán. Ah. Y ahí ya no suben. ¿Qué compran? Compran abajo. Esto era... Y tenía... Y va regalado... Pero para, te dijiste que te pasaban tres cosas. Total, los de zurda se ve que lo mandaron grabado, así que lo vamos a robar dos minutos. Ah, no. Vienen. Bueno, que esperen. No, eh... Yo era argentino. Sí. Paulista. Uf. Y blanco. Entonces yo tenía un cartel luminoso de neón, que era tipo... Sí, tírenla, tírenla aquí. Miren al señor este. Una locura, pero fue falucinante. Un cagazo. Pero... Me imagino, porque de repente se agarran los tiros, o lo que sea. Bueno... Me secuestran, piden rescate. Yo tuve dos o tres situaciones... Soy blanco, piden rescate. Yo tuve dos o tres situaciones ese día, de encontrarme con personas armadas, y cuando volví al hotel, yo estaba parando en Barra de Tijuca, en un hotel 5 Estrellas de Lirio. Dije, yo no voy. Al otro día tenía que volver a ir. Dije, yo no voy. No le avisé nada a Gaby, y estuve toda la noche pensando qué hacía el otro día. Y al final me animé a ir. De nuevo. Tenías que ir de nuevo. Tenías que ir de nuevo. De nuevo, hacer otro laburo. Y estuvo buenísimo, después se estuvo buenísimo. Porque te quedaste en planta baja. No, 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 subimos. Ah, ¿subiste? Sí, sí, subimos. Conversé con algunos personajes muy particulares, y lo que ocurrió es que en un momento dijeron, chicos, váyanse. Chau. Ah, así. Chau, chau. Y se cortó. Y se cortó. Y se cortó en tres minutos. ¿Se cortó? Ah, sí. Sí, sí. Ah, porque era, se venía... Pintó algo. Pintó algo. Estaban arriba y estaban viendo. Váyanse. Y nos fuimos. Pintó algo. ¿No se enteraron qué pasó después? No, 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 no. ¿Se hincharon? Ah, ya fue suficiente. Esto lo vino, me aburrí. Sí, sí. Me aburrí. Me aburrí que estuviéramos más. Alguien miró y dijo, ¿qué hacen eso hoy? Son los que... No, chau, que se vayan. Punto. No hay motivo, no hay explicación. Se acabó. Yo estuve varias veces... Sonó el timbre. Yo no lo escuché, perdón. Sí. Está en el top. No, no, no. Sonó el timbre de acá que está subiendo. Ah, llegaron los chicos de Surda. Vienen de Surda. Son de Surda y vienen subiendo escalón por escalón. Al pie por vez. Claro. Al pie por vez. Así que ahora le pedimos a Day que nos vamos despidiendo. Ahí fue. ¡Suscríbete al canal!